¿Qué es la MUMALAP? La MUMALAP es una aplicación que tiene por objetivo realizar un mapeo de acoso sexual callejero a nivel nación. Es una aplicación que puede ser descargada, ya está disponible en Play Store, la pueden encontrar. Y sobre todo la idea es poder visibilizar las situaciones de acoso sexual callejero que las mujeres vivimos permanentemente en el espacio público y para eso poder impulsar políticas públicas para su abordaje, para la sanción de esas prácticas, pero también para la prevención. Hay un lápiz de un ícono, pueden entrar ahí y ahí van a ver que van a poder realizar la denuncia, marcando la hora, el lugar y contando la situación de acoso que vivió. La idea es poder recepcionar esa denuncia y después presentar informes de cuántas mujeres y qué situaciones y en qué lugares y a qué hora vivieron ese tipo de acoso callejero.